Hola mis amigos como están, quedan solamente días, para finalmente el gran estreno del señor de los cielos 8, pero antes de ver la octava temporada, te hago un recompilado de todos los datos que debes saber antes del gran estreno, y de donde poder mirar la serie, así que pónganse cómodos y comencemos. Dato sobre la temporada 7 que debes recordar, Doña Alba y su esposo Pulque fallecen, debido a una bomba que es enviada con un dron, pero los niños felizmente, los niños son salvados gracias a Rutila. Jaime desea evitar que Berenice cuente sus secretos, así que le pide al médico que la atiende que evite que su esposa se cure del todo. Mientras Berenice se encuentra en un hospital por culpa de su esposo, su hermana Diana cree que ella está de luna de miel. El plan de los enemigos de los casillas de atacarlos con agua contaminada con fentanilo está dando efecto y es probable que muchos no sobrevivan. Aunque Amado ha conseguido antídoto para 7 personas y en la temporada 8 se va a conocer a los afortunados. La temporada 8 es una de las más esperadas, ya que han pasado casi 3 años desde que finalizó la 7, la cual dejó con grandes intrigas como quienes de los casillas llegarían a sobrevivir tras un ataque muy astuto por parte de sus enemigos, pero como ya sabemos, Aurelio Casillas en el inicio llegara con las dosis de neroxona para salvar a todos. En la séptima temporada vimos la muerte de Aurelio Casillas en teoría, pero ya sabemos que Aurelio Casillas no estaba muerto y está preparando su venganza por el sufrimiento de las personas que tanto amaba. La octava temporada de El Señor de los Cielos se estrena el 17 de enero en Telemundo y llega para reemplazar a la Reina del Sur. ¿A qué hora se estrena El Señor de los Cielos temporada 8? La temporada 8 de El Señor de los Cielos va a estar disponible desde el 17 de enero a las 9 pm hora del este, por Telemundo en Estados Unidos. Aunque, la hora cambia de acuerdo con el país. ¿Cómo ver El Señor de los Cielos temporada 8 por Telemundo de acuerdo con el servicio de cable que tienes? El Señor de los Cielos. Temporada 8 ser transmitida de lunes a viernes a través de la señal de Telemundo, canal que puedes ver en el canal 20 en Movistar Televisión, cable, 112 en Movistar Televisión, satélite, 231 en Direcriz, 112 en Claro Televisión, 18 en Star Global Com, 20, SD, y 33, 2, HD, en Cablevisión. ¿De qué trata El Señor de los Cielos temporada 8? Aurelio Casillas, el capo criminal que muchos creían estaba muerto luego de un largo coma producto de un atentado en su contranolo está y la octava temporada de la serie se va a enfocar en eso. Reparto de El Señor de los Cielos temporada 8 Y bueno para terminar, los enemigos de Aurelio Casillas en esta temporada serán el cabo, Fernando Aguirre y Julio Zambrana, así que Aurelio buscará antiguos aliados del pasado para poder matar a estos nuevos enemigos, uno de ellos sería la felina, y quien sabe quien más regrese de sorpresa. Espero que les haya gustado el vídeo amigos, si es así no se olviden de dejar sus me gusta, de compartir estas informaciones con sus amigos fanáticos de la serie, y de suscribirse para más contenido nuevo, y bueno nos vemos en la siguiente, hasta pronto y saludos. Gracias. 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 Gracias.